Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi brother es mi cero cuarenta y dos y su servilleta. Les mandamos un gran abrazo de color azul. Esperemos que se encuentren súper bien, donde quiera que se encuentren. En el trabajo, con la novia, con la suegra, en la escuela, jugando fútbol, apoyando al curso azul. Donde quiera que se encuentre, les mandamos un gran saludo, mi banda. Cuídense mucho, señores. Dicen que la pandemia está todo lo que da, pero somos malos, buenos de corazón azul y vamos a salir adelante. Bueno, brothers, la verdad, muy tristes dos semanas, jornada uno, pierde nuestro equipo curso azul, jornada dos también. Pero lo más triste, creo, y por lo que he escuchado de todos ustedes, es que no se le ve ni punta ni final a nuestro equipo curso azul. No sabemos a qué juega, andan corriendo, no traen una estrategia, no traen algo planteado para un partido, no se les ve jugadas. ¿Qué harán en la semana en la noria, en los entrenamientos? Solo los ángeles azules, Dios, y ellos lo saben, banda, porque no hemos visto, la verdad, que desplieguen un buen fútbol, que Reynoso ya haya transmitido jugadas, haya transmitido conocimiento futbolístico en ellos para poder, señores, verles un partido lleno de espectáculo, de triunfo, de garra en la cancha. Sin embargo, señores, los dimes y diretes, pues están más al día. Ahorita traen de bajada al pobre Cabecita Rodríguez, lo quieren mandar hasta China, lo quieren mandar a la China ya, mal vendido y todo, como castigo supuestamente. Pero la verdad, yo creo que acá deben de madurar bastante nuestros líderes azules, ponerse bien el casco azul y pensar lo que van a hacer. Hay que recordar que el Cabecita Rodríguez sabe cómo ser un goleador, tiene la fórmula, simplemente es ponerlo nuevamente en órbita, platicar con él, no solo a él, banda, a todo el staff, a todos los jugadores del Cruz Azul, a todo el club, hacerlos reaccionar, que recuerden los buenos papeles que se hicieron en Guardianes 2020. Mal que bien, nuestro ex entrenador, Roberto Dante Ziboldi, creo que en su momento logró ajustar al equipo Cruz Azul, nos logró dar partidos llenos de espectáculo, de triunfo, que al final se resbaló muy gacho ante el partido contra Pumas, pero creo que por ahí hubieron jornadas en las que veíamos que ese era el azul, que queríamos toda la afición azul, válgase la redundancia. Pero bueno, banda, voy a esperar sus comentarios, opiniones, tomen nota, ahí les vamos a decir ahorita, fíjense, clausura 2021, Pachuca Cruz Azul, lunes 25 de enero, a las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Hidalgo, se juega la jornada 3, un partido, señores, fíjense, va a ser lunes, o sea, vamos a tener un fin de semana medio triste, ¿por qué? Porque no vamos a tener partido, jornada 1 y jornada 2, está jugando el Pachuca el día lunes, si alguien de la banda azul sabe por qué, platíquenos, coméntenlo, en la jornada 1, jugó el día 11, señores, lunes 11, y empató 1 a 1 contra Juárez, ¿por qué jugó, señores, el día lunes 11 a las 21 horas? Solamente la liga y ellos lo saben, porque fíjense, en la jornada 2 también va a jugar el día lunes, o sea, hoy juega a las 9 de la noche contra el León, y el día, y la jornada 3, que es el día 25, pues también vamos a jugar el día lunes a las 21 horas, y el Pachuca se lo vuelve a tirar el día lunes el partido. Es su última jornada, porque ya en la jornada 4, ya no, en la jornada 4 va a jugar el día viernes, igual a las 9 de la noche, 9 y media de la noche, pero ya deja de jugar los lunes. Entonces, bueno, si alguien sabe la razón, tal vez probablemente para que cuadre y encaje bien toda la llave, y se pueda terminar bien a tiempo, este torneo, este campeonato, y todo salga bien en la Liga MX. Bueno, mi banda azul, estamos ya enterados, entonces hay que compartir esta información hasta el último rincón azul, hay que mandárselo a todos los brothers que no se han bajado del barco todavía, y siguen apoyando a nuestro equipo grupo azul como nosotros. La verdad, yo no me veo yéndole a otro equipo, no me veo teniendo otra playera, sabemos perfectamente que no es una situación por parte de lo que representa Cruz Azul, sabemos que son sus directivos, sus líderes. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está sucediéndole esto a nuestro equipo Cruz Azul? La verdad, a mí me gustaría escuchar sus comentarios, algo que yo podría comentarles sería de que, la verdad, no hay exigencia por parte de los líderes, presidentes, directivos, no hay una solicitud de un plan de trabajo, de una estrategia, no hay un seguimiento sobre el técnico, sobre el stack, sobre los preparadores, lo platicamos en el en vivo la vez pasada. Después del partido, señores, si a alguien realmente le duele lo que le está pasando a Cruz Azul, en ese momento se hubiera jalado a los jugadores, los hubiera citado en la sala audiovisual, y ahí les hubiera preguntado un buen líder a los jugadores y al entrenador, ¿qué les pasó? ¿Por qué se vuelve a repetir la amarga historia de la jornada 1? ¿Por qué se vuelve a repetir la amarga historia del partido contra Pumas? Perder y perder, donde no se les ve para dónde quieren salir corriendo, no se les ve jugadas, parecen llaneros, eso sería lo ideal. Pero mientras no haya, señores, quien les jale las orejas, mientras no haya quien esté supervisando los buenos resultados, mientras no haya quien esté exigiendo qué se va a hacer para darle un cambio a nuestro equipo Cruz Azul, yo creo que las cosas van a seguir saliendo igual. Pero bueno, hay que presionar como aficionados de color azul, hay que mandar un mensaje, hay que mandar en lo que no estamos de acuerdo, y la verdad hay que exigir que se hagan bien las cosas en nuestro equipo Cruz Azul, si es que quieren mantener a esta afición noble, que la verdad todavía sigue amando al equipo celeste y a nuestra máquina cementera. Bueno, mi banda azul ya están enterados, lunes 25 de enero a las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Hidalgo, jornada 3, clausura 2021, juega nuestro equipo Cruz Azul contra Pachuca, y vamos nada menos que como visitantes. Yo creo que si en este partido le vuelve ir mal a nuestro equipo Cruz Azul, aunque vamos a tocar madera, yo creo que sí va a tener que rescindir de sus servicios Cruz Azul de nuestro brother Reynoso, porque creo que la imagen de un técnico sí vale de por mucho en los jugadores, el tener un líder que pese, que ellos respeten y admiren, creo que vale, creo que no le están dando la importancia, no es mala onda, pero creo que no tiene el peso todavía reinoso para estar en nuestro equipo Cruz Azul. Es simplemente un comentario, humilde comentario, ustedes pueden opinar, pueden comentarme, señores, por qué nuestro equipo Cruz Azul sigue en las mismas sin tener buenos resultados. ¿Quién sería el bueno? Almeida, el Hugo Sánchez, el Mohamed, bueno, no lo sé, ¿quién? El Tuca, bueno, no lo sé, también voy a esperar a su técnico, que crean ustedes que pudiera cambiarle la cara a nuestro equipo Cruz Azul. Todos los aficionados, todas las aficionadas, están en espera de que el equipo Cruz Azul se le vea otra cara, se le den otros resultados, pero sobre todo, señores, los triunfos, que empecemos a sumar, urge, urge llegar a tener la novena en nuestro poder. Bueno, mi banda, ojalá nuestro equipo Cruz Azul se cambie de imagen, de esa mala racha que traen. Fíjense, les vamos a pasar el canal donde van a estar jugando, donde van a pasar el partido. Dice Pachuca contra Cruz Azul, ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Conoce los horarios, fecha en televisión para el directo entre el duelo de Cruz Azul y Pachuca desde el Estadio Hidalgo en la jornada 3 de la Liga MX. Cruz Azul no puede hacer la tarea y volvió a caer en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, ya que este sábado por la noche perdió por 1 a 0 ante el Puebla, como local en el juego válido por la jornada 3 del campeonato de la Liga MX, que le dejó a punto de convertirse en sotanero, ya que marcha en penúltimo lugar. Hoy la máquina suma 0 unidades y se ubica en la 17 posición, 17 octava posición, solo a la espera de los partidos de León con Atlas y Gallos Blancos de Querétaro, que podrían sentenciarlo en el fondo de la tabla. ¡Qué gacho esto, brothers! La verdad, ¡qué feo sería! Pero bueno, dicen que los que conocen la derrota le toman más sabor a la victoria. Ojalá no suceda así, y si sucede, pues, que preparen nuestro equipo Cruz Azul, su plan B y su plan C para salir de esta. Bueno, dice, después de esperar la tabla, el único colista junto al Atlético de San Luis, la idea de Juan Reynoso es conseguir lo antes posible su primera victoria en el certamen. Los celestes esperan, además de recuperar a Luis Romo y a Pablo Aguilar, sus dos bajas en la actualidad, quienes fueron marginados del duelo ante la franja por lesión. A ellos se suman los jugadores heridos que regresaron al club y que podrían estar disponibles para la jornada 3 cuando Cruz Azul visite al Pachuca. El encuentro entre los Tuzos del Pachuca y Cruz Azul se disputarán el lunes 25 de enero a partir de las 21 horas en el Estadio Hidalgo y será válido por la jornada 3 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Mis brothers de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, ahí les vamos a pasar el horario, señores. Bueno, tomen nota, Argentina, se va a ver el partido el 26 de enero a las 0 horas. En Chile, el día 26 de enero a las 0 horas. En Colombia, sí se va a ver el lunes 25 de enero a las 22 horas. Perú, el día 25 igual a las 22 horas. Y en nuestro México, lindo y querido, el día 25 a las 21 horas. A todos nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos también lo van a poder ver el lunes 25 a las 19 horas, señores. Bueno, mi banda, así está. Tenemos muchos brothers en Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos que nos han estado escribiendo, preguntándonos en qué canal y a qué horas pueden ver el partido. Bueno, ahí están los horarios para que puedan ustedes, señores, ver el partido. ¿Quién lo va a transmitir? Bueno, pues lo va a transmitir Dish, Sky. Ellos son los que van a transmitir el partido para toda la banda azul que quiera todavía seguir apoyando a nuestro equipo Curio Azul. Bueno, mi banda, pues les mandamos un gran abrazo a todos, un gran saludo. Ojalá quieran ustedes apoyar a nuestro equipo Curio Azul. Quieran ustedes meterle el hombro, mandarle buena vibra, buen mensaje. Y los que no, también pueden opinar duro y directo, señores, para que se pongan bien la camiseta nuestros líderes de Corazón Azul. Bueno, mi 042, si tienes lista la rola, adelante, échatela, mi brothers. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Gracias.